Buenos días a todos, aquí estamos en el Estadio Nacional, el viejito, donde el equipo del Boer después de ayer ganar un partido bastante, bueno ayer estuviste, el sábado, tuvieron un partido buenísimo, aquí estoy con Roca, el lanzador que ha presentado buenos números y que en esta temporada ha comenzado con pies derecho. Buenos días. Buenos días, primero que todo, gracias por la entrevista y bueno, gracias a Dios estamos trabajando para mantener buenos números y ayudar al equipo a seguir adelante. Roca, cuando comenzó la temporada se decía que el equipo del Boer iba a ser como el que iba a luchar más para la clasificación, pero viéndolo ahora con un récord de dos victorias y tres derrotas, y más cuando te vimos, dos y dos, perdón, y ahora, como te vimos lanzar muy seguro, una recta muy buena, lanzaste con tu curva, tu cambio y también la zona de localización, se te vio bien seguro, tenemos ahora otra perspectiva porque tenemos a un pitcher muy consistente. Bueno, oye, como yo siempre digo, el Boer no hay que menopreciarlo, muchas personas dicen que somos el equipo hembro, pero en la pelota tiene el resultado para ambos, para ambos siempre, pues no podemos decir nunca equipo débil, equipo porque al final es el que siempre da la sorpresa y con el favor de Dios nosotros nos vamos a mantener con un buen trabajo desde el estado de Pichero. ¿Cómo te sentís físicamente? Bien, gracias a Dios, bien preparado, descansado y para mantenerme en la lucha. Sí, pero tiraste a esos cines y se te vio muy consistente. Bueno, sí, sí, gracias a Dios, esa es la constancia del trabajo a diario y más con la ayuda de los picheos y del Pitching Code, los consejos y todo eso, y le doy gracias por eso. ¿Cómo es el equipo para este año? Oye, lo veo con una armonía, muy unido todo, buena química tenemos. Ok, y tu manager Fuentes, ¿qué te dice? Oye, tremenda persona, calidad de manager y él mismo está creando nuevos hábitos en este equipo. Palabras para la fanaticada del Boer. Que nos apoyen y no pierdan las esperanzas de que nosotros vamos a hacer buenos papeles este año. Ok, ahí está Roca, el lanzador número uno del equipo del Boer, que tiene balance de una victoria, una derrota, hablándolo para Círculo de Espera. Gracias. Gracias.